Porque la construcción de una educación para el buen vivir es tarea de todas y de todos, el gobierno bolivariano para combatir los precios especulativos en los útiles escolares invita a la Feria Escolar 2014, que se llevará a cabo desde el 25 y hasta el 31 de agosto en la Escuela Bolivariana República del Brasil, en el municipio Juan Germán Rocío Nieves. Desde el 1 y hasta el 21 de septiembre se extenderá hacia el resto de los municipios de la entidad guariqueña. Horario corrido para tu mayor comodidad, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Te esperamos! Para conocer los precios y dónde se ubica la feria en tu municipio, ingresa a la página web cipsi.guarico.gov.br En Guarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Guarico, creando conciencia. Fundación Cipsi Guarico, creando conciencia. Fundación Cipsi Guarico, creando conciencia.